Alumnos del Centro Regional de Educación de Encarnación del Seleccionado Sur 14 de Futsal la semana pasada se consagraron campeones nacionales y representarán a Paraguay en los Juegos Escolares Sudamericanos en Arequipa. Ellos salieron a nivel nacional, campeón nacional. Este campeonato hace rato empezó a nivel municipal, departamental y después clasificaron para nivel nacional ya. Bien, esta competencia les lleva a una acreditación para una competencia internacional, profesor. Así es, el equipo que sale campeón nacional representa a Paraguay en Arequipa, Perú. ¿Tu nombre cuál es? Marcos Amos. Bueno, Marcos, ¿cómo te sentís? A ver que vas a representar, porque acá no van solamente con la bandera del Centro Regional, sino ya van con la bandera de Paraguay. Bueno, la verdad es una felicidad y una alegría muy grande representar a los colores de mi país en otro lado y es una sensación muy agradable. ¿Cuántos años tenés? 14. 14, bien. ¿Cómo viene el tema de las prácticas? ¿Cómo lo están haciendo aquí o tienen otro lugar donde están haciendo la práctica del grupo? Y ahora estamos mezclando la práctica con la selección de Carnacena, que mañana vamos a viajar para San Bernardino a representar a la ciudad en el nacional. Y estamos mezclando las prácticas en el Cate de Eventos o acá en el centro. Bueno, ¿cómo sienten ustedes? Porque estamos hablando de algo que quizás aquí lo hacemos como un desporte de hobby, hora de educación física, sin embargo, estamos hablando ahora ya de algo mucho más competitivo. Sí, ahora tenemos que tomarlo más en serio porque vamos a irnos a representar a los colores de nuestro país. ¿Tu nombre cuál es? Buenos días, Sebastián. Bien, Sebastián, contanos un poco la expectativa que tenés por esta competencia internacional y bueno, ¿qué representa para vos también poder decir, bueno, vamos a competir internacionalmente y por qué salimos campeones? Es un honor representar a nuestro país, a la ley roja, y esperamos ganar todo en Perú. Bueno, ¿cuál fue la clave para el equipo para que esto se pueda dar, este resultado que tuvieron en esta oportunidad? Porque son todos jóvenes, ¿de cuánto año tenés? 14. 14, bueno, ¿cuál fue la clave para esto? La clave fue para nosotros, confiar en nosotros y dar todo por el equipo, poner huevo, como se dice. El grupo tuvo un año aproximadamente de preparación y por el rendimiento excelente durante este campeonato, el grupo puede ser una gran sorpresa en este sudamericano que se llevará adelante del 1 al 9 de diciembre de este año.